En la cancha de la floresta se realizará este domingo 28 de agosto el Festival de la Cometa por la reconciliación de las comunidades, el cual está dirigido a todos los niños de la ciudad en donde vivirán un día inolvidable. El día 28 del domingo de este mes se va a realizar la clausura del Festival de la Cometa a las 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde. El presidente dio más detalles frente a este evento, en donde cada niño podrá participar de las premiaciones que se tienen preparadas. Se va a realizar una actividad de premiación a las tres categorías, la categoría ambiental que es la que se lleva una cometa hecha con material reciclable, papel periódico, plástico, cualquier otra de otra clase de material. La familiar, donde se reúnen todos, pueden traerla hecha o hacerla ahí y que sea la cometa más grande, la más elevada, la más extraña y la otra es la categoría libre. Se espera que esta actividad programada para este fin de semana asistan los niños del distrito y disfruten de un día agradable en familia.